Durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, en 1890, y en medio de fuertes tensiones políticas que enfrentaron al Ejecutivo con el Parlamento, el Congreso Nacional se negó a aprobar las leyes periódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra, así como la Ley de Presupuesto de Gastos Públicos. El presidente reaccionó declarando, en una proclama pública del 7 de enero de 1891, que dada la situación de ingobernabilidad producida, se renovaban las mismas leyes sobre esa materia dictadas el año anterior. Los partidos de la oposición respondieron con el manifiesto de los representantes del Congreso a bordo de la escuadra, desconociendo las facultades del Poder Ejecutivo. Balmaceda, el 11 de febrero de 1891, ordena la inmediata clausura del Congreso Nacional. Comenzaba así una guerra civil, que duraría seis meses y costaría la vida a más de 4.000 chilenos, en una población de algo más de 2 millones y medio de habitantes. Los congresistas contaron con el completo apoyo de la Marina, a cargo del capitán de navío Jorge Montt, también se le sumaron algunos oficiales del ejército como Stanislao del Canto. Por su parte, el ejército regular, con sus cuatro divisiones de Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Concepción, se mantuvo leal al presidente Balmaceda. La contienda se dio por mar y tierra. Durante los primeros meses, el escenario de la guerra fue el norte de Chile, donde los congresistas contaban con amplio apoyo. Allí se libraron las batallas de Zapiga, Dolores, Guara, Iquique, Pozo Almonte, Caldera y Calderilla. En agosto, hacia el final de la contienda, las batallas se trasladaron a la zona central. La ciudad de Santiago tampoco se libró de vivir terribles y violentos acontecimientos. El predio de Carlos Walker Martínez, actualmente la comuna de la Florida, fue escenario de la sangrienta muerte de 84 jóvenes antibalmacedistas, conocida como la masacre de Locañas. La guerra en Chile concitó gran atención en el resto del mundo, convirtiéndose en un foco de atención para la prensa internacional. Los Estados Unidos apoyaban abiertamente a Balmaceda, mientras Gran Bretaña no ocultaba sus preferencias por el partido de los revolucionarios. Luego de las batallas de Concon y Plasilla, fue evidente el triunfo de las fuerzas congresistas. El presidente Balmaceda reconoció su derrota y dimitió de su cargo el 29 de agosto de 1891, entregando el mando del país al general Manuel Baquedano. Ese mismo día se dio comienzo a un violento saqueo a las residencias de destacados balmacedistas en la ciudad de Santiago y otras ciudades. El conflicto de 1891 fue un acontecimiento que involucró a todo el tejido social, generando consecuencias de orden político, económico, social y cultural. Diversos autores han entregado sus interpretaciones acerca de esta guerra. Algunos han visto en la personalidad autoritaria de Balmaceda, el origen de todo el conflicto, otros lo describen como una división interna de la clase gobernante, y otros, más allá de estas causas políticas o psicológicas, han buscado explicar este conflicto a partir de la pugna de intereses económicos entre una élite más tradicional acostumbrada a detentar el poder total. Y una nueva oligarquía emergente, más moderna, que junto con Balmaceda buscaba sentar las bases de un estado moderno.